¡Hola! ¡Buenos días chicos, chicas, chavales, chavala! ¿Cómo estamos? Mirad lo que tenemos aquí, unos ajos tiernos, un poquito de tomate seco, unos huevos y morcilla, sal y aceite de oliva. Hoy vamos a hacer un plato muy fácil, muy sencillo y muy rápido. Lo primero que vamos a hacer es limpiar los ajetes. Le quitamos la primera capa y por aquí lo cortamos y el culo le quitamos. Así, hay que limpiar todos. Yo voy a ir limpiándolos y ahora vemos. ¿Veis que fácil es? Vamos a hacer un revuelto de morcilla con ajetes, con la morcilla, con el tomate seco, un revueltito especial. Lo primero que hay que hacer es pochar los ajetes. Bueno, ya los tenemos limpios. Le damos fuego a la perola, al mínimo. Le damos un buen chorrito de aceite y lo vamos a cortar como en medida de dos centímetros y medio, más o menos. Una cosita así, así, y así. Y a la perola. Y lo vamos a pochar con fuego muy bajito. Los que son así un poquito más grandes, pues a la mitad. Y ahí, muy despacito, pues tardará 10 minutos o un cuarto de hora seguramente. Mientras, vamos a usar un cuarto de morcilla. Vamos cortando. Le quitamos la piel. Vale, vamos a coger una sartén antiadherente si es posible. Las tenemos aquí escondidas en el horno. Y con otro chorrito de aceite de oliva, vamos a ir friendo la morcilla. Lo suyo es que quede totalmente deshecha. Por lo cual, cogemos una palita de madera. Vamos a partir un poco la morcilla. Y la freímos. Bien fritita. Para que no quede muda. Para que no quede muda. Nadie le dé asco ni nada de eso. ¿Veis como suenan ya los aceites? Mirad, chicos. Ahí está. Bueno, chicos, ya tenemos la morcilla fritita. Mirad, el tomate seco. Vamos a coger un par de tomates secos. Le damos un buen gusto. Vale, ahí lo tenemos. Y lo partimos en daditos. Y se lo echamos a la morcilla. ¿Veis? Listo. Ahí vamos a coger otro. Porque son mitades. Ahí. Lo partimos. Y se lo ponemos a la morcilla. Y se lo ponemos a la morcilla. Bueno, chicos. Ya tenemos colchado. Mirad. Los aljetes. Se lo metemos también al revueltito. Vale. Ahí está. Ahí está. Ahí está. Ahí está. Esto fuera. En la morcilla. Le damos un huevo fuerte. Y los huevos. Un huevo. Dos huevos. Tres huevos. y en el cuarto le ponemos un poquito de sal y ahora a remover rompemos las yemas y veréis que robó el tío y todo sale ah bueno bueno estos platos de verano que no se tardan nada no dan calor a la cocina no pasamos calor al que le guste el huevo un poco hecho este revuelto estaría ya nosotros le vamos a pasar un poquito más para que no tenga hilos y se coma bien si os gusta mucho mucho la morcilla se puede echar más pero yo creo que con esta morcilla está perfecto vale esto ya lo tenemos aquí tenemos el platito desplazado que ya lo tenemos preparado en la arandelita nuestra vale eso lo tenemos por ahí le ponemos unas crackers de estas divinas de la muerte ahí lo tenemos nos faltaría una ramita de parejil pero como hoy no tenemos no se la ponemos mirad chicos platazo en un momento ya sabéis si os ha gustado hay que suscribirse al canal hay que dar a los likes que nos tenemos que ir a vivir a Andorra ya dentro de nada ya somos casi 500 bueno chicos muchas gracias por todo y un saludo y un saludo